Rolling one, rolling two, rolling audio. Hey, hey, check. Monitor listo. Mami, ¿ya estamos rodando? Enséñale la caqueta un poquito más hacia este lado, por favor. ¿Sabes lo que dice? CNCO entrevista a Christopher Vélez. Toma uno. ¿Ah, sí? Interview Eric. Take one. Interview Joel. Take one. Marker. ¿Entrevista a Richard? No, Rich. Te cambié el Rich. ¿Entrevista? Toma uno. ¿Sabes lo que hacemos? Hey, hey, uno, dos, uno, dos. Aquí, 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 probando. Buenas tardes. No sé qué está pasando. ¿Están las luces? ¿Puedo echarle a puntarle con la maquita a la cámara, por favor? Un poquito de ahí antes, ¿no sabes? Lo dejo a aquel lado. Toma tranquilo, súper positivo, súper activo. Aquí no sale el teléfono, ¿verdad? No se ve. Lo de aguita. ¿Creamos? Lo cremos. Un, dos, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, un, dos. Es en el dos, ¿verdad? Sí, dos, tres, ocho. I'm like the move. I'm gonna use them all as a series of kind of post. C-F-C-O-U. Bien, chicos, vamos a hacer esto. Empezamos en 5. Tengo la primera vez que hablo de cómo se siente la casa con Emma, no menos. A mí al principio me dio como un poco de que vamos a estar para toda la vida. Así es. Oye, buenos días. Día uno desde tempranito, ando desde por la mañana. No sabes cómo es. ¿Qué es lo que está pasando? Se le dice de siempre. Buenos días. Vino en moto. A calentar, baby. Los vocal warm-ups son muy, muy necesarios, porque si no, quizás te sale un gallito por ahí. Seriedad, por favor. Cuando vamos a cantar ya, estoy loco por cantar, estoy loco por cantar ya. Vamos a cantar mejor que nunca. Primera nota. Verso. Tres. Cuatro. De siquiera es. Otra vez. Otra vez diciéndonos mentiras y que esto nos conviene. Es otra canción, ¿no? Confío. Danas. ¿En serio? Pando a eso. Papi, la ley. La ley, la boca es tanto la ley. Que era feliz. Yo. La subiste y todo. ¡Y a veces! Soy demasiado prafeccionista y me gusta que todo salga por la línea, bueno todos somos así. Mentirosos! Yo que pensé que eras feliz, todo iba bien, hasta que te vi. Estás tan bella, desordenaste mi cabeza. Yo que pensé que eras feliz, todo iba bien, hasta que te vi. Yo que estaba bien, cabrón. Seriedad, por favor. Tienes mucho el corazón, sabemos que en la guerra hay el amor. Se vale todo, mami, se vale todo. Me rompo la ley por ti, si me miras así. Me entrego a robarte los besos que no te di. Me rompo la ley por ti, si me miras así. Buscamos la excusa perfecta y nos vamos de aquí. Oh, no, no, no. Que quiénes somos, sí, en sí, oh. Rompemos la ley, 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 yeah. La verdad que cantar es algo que siempre he querido hacer desde muy pequeñito. No lo pensé que llegaría tan pronto, pero gracias a Dios se dio. Y ese es uno de mis sueños. Bueno, personalmente yo me gusta prepararme mucho mentalmente. ¿Sabes que ahorita cuando hice así, que terminé así, preparé de cantar y quedé un poco mogaba con el chicle? Pero nada, siempre he tratado de cogerlo todo, ¿sabes? Tranquilo y gozármelo, que es lo más importante en verdad. Buscándose ayuda. Pero me encanta, me encanta, me encanta lo que hago. Me encanta el equipo que tenemos. Esa familia que hemos creado. Me enamoré, me enamoré de esto. He visto el progreso en su creatividad y lo que ellos proponen. Muchas ideas que fluyen en el aire y tenemos que agarrar un par de ideas, ponerlas juntas. Cada vez ellos van a otro nivel, cada show ellos se imponen aún más lo que ellos mismos se exigen. Tú. 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 Si eres el boom, yo te quiero de primero, de también primero. Oye, si, si, oh, bebé. Dina. 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 Ustedes han sido parte de nuestro ensayo. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias, gracias por venir a verme. Gracias por venir a verme a mí. No a él. Gracias por venir a verme a mí. Yo ahorita le mando el cachapo. And now we're going to break it down. We're going to dance. Vamos a bailar ahora, ya tú sabes. Señoras y señores, ladies and gentlemen, nuestro Coraco. I mean, when I first started working with them, it was for a performance for, I think, iHeartRadio Music Awards. Killed the choreography. Just ever since then, we've always worked with each other. It's been great. Their pickup with choreography has gotten faster. ¿Qué es yo, baby? No me acuerdo nada. And they just, I'm able to make the choreography more complicated and better suit their style. No, es que mejor, mejor no pudo haber quedado. No pudo, o sea, eso quedó, eso quedó perfecto. No, creo que no le gustó. Let's go to the top. Go to your first for me. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. En realidad, desde que entré, desde que empecé en la música, todo ha pasado tan rápido. No me ha dado tiempo ni, yo creo que ni a pensarlo. O sea, empecé con 14 años. Terminamos aquí el videito y... Tengo 20 años y yo digo, ¿cuándo el tiempo pasó tan rápido? O sea, ¿cuándo hicimos tantas cosas? ¿Cuándo ganamos tantos premios? Y el premio Latin Pop Album Artista del Año Duo o Grupo es para... ¡CNCO! ¿Cuándo o cómo pasó todo esto? He podido ver a los chicos del primer día, ese día que ellos estaban ahí nerviosísimos en Times Square, cuando ganaron la banda. Ellos empezaron, salieron de un reality show y comenzaron siendo estrellas. Despertaron un día y eran famosísimos. Claro, ellos no tenían ninguna experiencia en nada de la música. Año tras año fueron madurando y creciendo y en cada disco han evolucionado. Ahora estás con ellos y realmente estás con unas estrellas. Y verlos ahora me da un orgullo, de verdad, ver cómo han crecido como artistas. Son fans de las voces y de las armonías y de la música y son súper trabajadores. El éxito es un trabajo de equipo, es un trabajo de familia. Y la verdad que los muchachos, aparte de ser artistas juntos como un grupo, son todos hermanos. Juntos hacen una armonía y hacen algo demasiado mágico. Seguro no intenté, me diste tu propina y yo me conformé. Decía que me diste, yo te lo acepté. Yo no sé cómo me enamoré. Demasiado paso para subir la cuenta, cuánto me cuento. Lo que te digo, nunca te asumo, siempre te reto. Aunque la vi, nunca me fui, te la atormento. Tus años me hacen bien, yeah. En este momento estamos terminados de espaldas para más o menos activar supuestamente una antena. Bueno, es como se le dice, ¿no? La antena para escucharnos prácticamente en cualquier momento. Así no nos estemos viendo o no nos estemos viendo. Así que esto te ayuda. Pero es lindo tener cinco voces, sin nada, sin ningún truco, que pueden hacer una armonía y no se necesitan una pista. Aunque me duela, duela, decirte el amor. Tú eres adictiva, pero tóxica. Tóxica, tóxica, tóxica. Ahorita no hay otro grupo como Ciencio. Aunque me duela, duela, decirte el amor. Tú eres adictiva, pero tóxica. Tóxica, tóxica, tóxica. Pero tóxica, tóxica. Y aunque me duela, duela, decirte el amor. Tú eres adictiva, pero tóxica. Tóxica, tóxica. Tú eres adictiva, pero tóxica. Tóxica, tóxica. Analizando que el plan era perfecto y todo estaba bien. Sencilla y complicada la misma versión. No sé cómo me enamoré. Bueno, las presiones. Yo creo que llenar las expectativas de todo el mundo que te está viendo es una presión y también yo me exijo mucho a mí mismo. Hola, Ciencio, por fin vamos a estar con ustedes compartiendo y mando nuestro autógrafo y mando nuestra autógrafa. El pasar de no ser nadie a que te conozca casi toda Latinoamérica, casi por todo el mundo, y que si sales y ves a alguien que te conoce, ah, que si foto, como que hay veces que eso te choca un poquito. Ahora en este punto de mi vida, no me afecta mucho porque ya lo hemos vivido ya, pero al principio sí era un poquito como, un poquito weird. Es bonito, es muy bonito, es hermoso, pero hay veces que uno como que tenía unos días muy pesados o muy cansados y lo único que quería hacer es llegar a la casa y dormir. Tú sabes, yo no lo veo así. Yo trabajo, lo que se me pongan on the table, I'll do it. ¿Sabes? Yo siento personalmente, si amas lo que estás haciendo, te vas a sentir bien, eso es lo que yo he sentido. Poder ser la persona que de chiquito pensó que podía llegar a ser, es súper bonito. Y en este momento, el tener como, poder apoyar a mi familia. Mi amor, ¿qué te pasa? El poder estar como la base de la familia me gusta mucho. Bueno, desde chiquito yo siempre he querido ser en verdad como mi papá. Mi papá es músico, mi papá es guitarrista, entonces yo recuerdo que yo lo vi en los escenarios y él a veces tiraba sus solos de guitarra y eso. Y yo encontraba tan cool. Pues yo siempre como que, yo sabía que yo quería hacer algo así. What's up? What's up? What's up? Mi hija me inspira a seguir trabajando, a seguir luchando y seguir preparando su futuro de ella, el futuro de ella y de mi familia. I think that's, that's, ese es mi motor, al final del día. Yo siempre pienso en el, en el futuro, no tan, no tan deep, pero pienso en el futuro como de que yo quiero que mi hija tenga esto o pueda ver que, you know, que su papá de verdad trabajó y que no todo es fácil en la vida, you know. Y tampoco, no solo quiero dejar tan fácil a ella, you know, yo quiero dejar un ground que ella pueda nadar ahí, you know, y pueda figure it out, you know, que ella tiene de ahí, si es muy fácil, ella nunca va a aprender. Do you know how to ride a skateboard? No. What? We're gonna have to teach you. You want to learn? Yeah. Okay. All right. Sounds like a plan. Eso me ha ayudado también a decirme eso mismo, you know, que no es todo fácil, que uno tiene que trabajar por lo que uno quiere. Full, yo, si no fuera por mi papá, quizás yo no estuve ese hoy aquí. Yo desde pequeño, como que él me enseñó a tocar guitarra y todo eso, y él, no sé, como que todo lo que yo sé es por él. Y hay veces que, por ejemplo, si tenemos temas nuevos de Ciencio o qué sé yo, a mí me gusta, antes de que salgan, enseñárselo a él, y como que él lo apruebe, como que, ah, sí, me gusta, qué sé yo. Y ahí yo me siento como que, ah, tranquilo. Pero, o sea, es como ese es el peso tan grande que tiene como él en mí, ¿sabes? Es como bien bonito. Yo no quiero hablar. Se cayó. I'm okay, you know, it's just that sometimes, you know, the thing, like, twists, you know, and, like, mistakes happen, and, uh, I'm kind of scared. I'm just going to go somewhere else. The second rehearsal, okay, this is the day that we have to push the hardest because you are already warmed up, you're ready to go, and we have a mountain to climb. Here we go. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay personas que todavía no saben que nosotros cinco, si bien sigo, nos conocimos, o sea, nos conocimos en un programa de televisión. Tú, Christopher, Richard, Joel, tú Eric, tú Sabdiel. Fue raro al principio porque no nos conocíamos de nada. Tengo 14 años y vengo de Cuba. Tengo 17 años y vengo desde Bayamón, Puerto Rico. Ahora voy, ma. Ahora voy, ¿qué? Pues tú. Tengo 19 años y aunque nací en Estados Unidos, me grie en Ecuador. Tengo 16 años y vivo en Xperia, California. Pero juntos llegaremos hasta el final. ¡Domenicazo! Forjamos una bonita amistad. Yo creo que más que una amistad, ser amigos, yo creo que ya somos una familia, literal. Y compartir con esta gente en la banda fue como que super crazy for me, you know, like, it was just like, oh, I have Latin friends, you know, I could finally, like, I could flow, you know, I could flow finally, you know, y se sintió heavy tener estos cuatro hermanos, you know. I have two brothers, so se sintió como que si estuviera en mi casa con cuatro hermanos más. Viajando a Dubái para celebrar los cinco años. Ganando gaviotas. ¡Gaviotas de oro para silencio! Manu, nos hemos llegado superpien desde el principio. ¡No! Para ser un grupo, papi, que estamos 24 horas al día, todos los días juntos, nos llevamos tan bien. Y creo que nos entendemos bastante bien. ¿Estoy bello? Creo que eso es demasiado largo. ¿Lo entiendes? ¿Estoy bello? ¿Qué? No. Que si hay veces que uno tiene días malos y cuando el no y cuando el sí decir esto, decir el no decirlo. Hemos crecido juntos, crecimos juntos. Son pequeñas cosas que ya conocen de cada uno y sabes hasta dónde llegar y sabes hasta dónde no llegar. Nos juntamos y hablamos de cosas, you know, y tratamos de siempre ser claros, you know, y ser muy communicative. Diala, ¿cómo se dice eso? Comunicativo. Es comunicativo, exacto. Lo dije malísimo, lo doy idioma. Eso fue muy clave en esos cinco años y por eso nos seguimos respetando y va a seguir siendo así. Pero la química que hemos creado nosotros y la conexión que hemos creado entre nosotros fue desde el principio súper genuina. ¡Ábrete! ¡The elevator door open! Yo soy claustrofóbico. ¡Estamos apretados! ¡Venga, antes de viña, man! ¡No te puedo creer! ¡Te avisas, por favor! ¡Pregúntame, ¿tú estás asustado? ¡Venga, está en el dios, man! ¡Vamos a morir o no? ¡Oh! Y es bonita, es bonita. Es algo que hemos creado que yo sé que va a ser para siempre. Para mí a veces cuando tengo vacaciones me voy para mi casa y estoy con mi mamá y con mi papá y mi familia. Pero siento que de alguna manera u otra como que sabe si en sí yo también es otra familia también. Pero obviamente el equipo, los muchachos. Hemos tenido buenas y malas, obviamente, como todos, pero que vamos a estar para toda la vida ahí. Y just growing, you know, at the end of the day. I think that's what this is all about, just growing and learning and finding the best out of everything. So, yeah. Hemos pasado por alta, hemos pasado por baja, pero seguimos aquí, seguimos trabajando, seguimos enfocado, seguimos en lo de nosotros. No, 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 no 24 7 every day. Eso es lo que quiero decir. No, yeah, 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 yeah. Um, yeah. ¿Qué pasa si nos enamoramos de alguien? Me ha pasado. Y es difícil. Pero también es lindo. Boca a boca de paz ya, aliento y suspiros tibios anocheces. En enamorados que sí. La noche dura un poco más. Y para tu lado en el cielo. Un sueño difícil de creer. O sea, creo que es primera vez literalmente que hablo de mis relaciones y eso en una entrevista. Hay fans y personas por ahí que tienen sus ideas de cosas que pasan y películas que se montan en la cabeza. De que creen que las cosas pasaron de cierto modo, pero en realidad pasaron de otra. Y a veces que yo lo veo desde afuera y digo, y a veces como que me gustaría responder a todo, pero cosas que no, que no se dicen. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Esa es de forma que el trabajo que teníamos, o sea, desde que comenzamos era viajar todo el tiempo para arriba, para abajo. ¡Vos, vamos, vamos, vamos! Mi gente, nos acaba de agarrar la policía nos dijo que no podemos bailar aquí. Discúlpenos. No se puede hacer nada. ¿ACE desp Axley? ¡Viva! ¿Qué ha asustado? España, viva. Chile. Vamos para... ...Nava, Malabana. No va, no va. Es raro, es raro. Que nosotros estamos como acostumbrados a viajar y que si... Esta película de que, ah, las nenas, fans, qué sé yo, la gritería... Y de momento estás ahí como en tu cuarto... Qué sé yo, tanto tiempo por la cuarentena ahí solo es como... No sé, es fuerte. Ya, ya, buen día. La mañana, bueno, es la mañana, son las dos y media. Un poquito atrasado, pero no le llegaba a nadie. ¿Cómo se sienten todos? ¿Todo el mundo bien? Bonito. ¡Viva! 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 Eh! ¡Viva! 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 Música Pueden creer que solamente ya queda un solo día ¡No! Hoy es cuando tenemos que poner toda la coreografía ¡Sí! Todo lo que tenemos que decir ¡No! Estamos un poco nerviosos ¡Sí! No se nos juega mentir ¡No! Así que va a ser un día largo pero estamos con toda la energía Súper contento y emocionado Yo le está cogiendo el ritmo ya Enseñale a todo el mundo lo que tú eres hermano A mí me gusta, a mí me gusta Estamos grabando ya, ¿no? Es el desplazamiento, 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 es el desplazamiento El desplazamiento, es el desplazamiento No, no, el 12 no hay ¡Trola en mi pongo! El 14 El 14 No vayan el 10 Pero vamos a tomar el 14 El 14 1, 4, 3, 4 Tres, 4 Dos ¡Vamos los bailes! ¡Suscríbete al canal! 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 Les deseo lo mejor Para las ascensiones va a ser una locura Único y especial para ustedes Gracias por ver el video Con mucha felicidad Y con gran energía Amén ¿Lo entiendes? ¡Sí! 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 ¡Oh! ¡Oh! Pero ellos no entienden, ellos saben que Podría pasar con cualquier otro de los chicos Estoy muy contento que Pues Me entendieron, ahí muestra que Hay hermandad, ellos me entendieron, me escucharon Pero él sabe que siempre contará con nuestro apoyo Y que siempre estaremos aquí Si Si te vas a ir No me dejes nada Llévate tus risas Tus caricias Y tu voz ¿Qué más que un grupo, sabes? Somos hermanos, amigos Llévate tu mirada La que me recuerda Que me amaste un día Cuántas cosas no te dije Cuántas te oculté Y te irás Te irás Te irás Que este es un momento muy bueno para todos Entre los malos, se ve lo bueno también Al final del día se ve Se ve que vamos a crecer de esto Y vamos a ser mejor de lo que antes Ya sabes, todos individuamente Te irás Como un poeta que se va Si no un destino 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 Y como un grupo Y como un equipo Pero ahora estoy muy emocionado No hay nada malo que veo Si no un destino Estoy súper emocionado por lo que viene Como que siento que vamos a hacer Cosas que Un lado de Ciencio Que todavía no se había visto Y que nosotros Algo nuevo también para nosotros No sé Yo creo que va a estar cool Y va a estar bien interesante Como un poeta que se va Si no un destino Si no un destino Buscando en el espacio Lo que no he encontrado En mis brazos Para arriba señores Como ustedes dicen Para arriba Para abajo Para el centro Para adentro Hasta luego ¿Se hizo? Que hay algo en ti Que me arrebata nada Baby Tú me quieres loco, loco No me encanta Si se nota ¿Cómo dice Miguel? Oye Es así Es así Es así Oye One, two, three Hey DJ Póngale la música Que le gusta Una para que se mueve y se Váyanle conmigo Sólenle conmigo Hey 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 DJ Póngale la música Que le gusta Una para que se mueve y se Váyanle conmigo Sólenle conmigo Hey Y si no vamos a enamorar Y tu cuerpo me va seduyendo Que el día la repito otra vez Hey Va bailar contigo otra vez Hey Y si no vamos a enamorar Y tu cuerpo me va seduyendo Que el día la repito otra vez Hey Va bailar contigo otra vez Hey stripé Tengo que quitar Tengo que quitar No pase가 en uno No he dicho en el aire No hay licitare Que tenga paz Mi duro No me dzues Lo creo Yo me Picasso Dice así. Dice. Dice. Ciencio. Ciencio. Lo quiero mucho. Let's pop it. Chris, Sadiel, Eric, and Richard. Obviously you guys know that I'll always be here for you guys. We've seen so crazy things that we can't say too. And now, you know, I'm always here. I mean, I'm still going to be in the same city. We can still hang. It's not like, okay, boom, cut for the rest of my life, you know? I'm here for you guys. I'm here for anything. If you guys want to tell me something, you guys want to show me music, I can show you guys music. All of that. At the end of the day, this is something that was taken by a decision that fell correctly in my heart. You know, I don't even have to tell you guys. It had nothing to do with anything else. So yeah, I love you guys. And you know, I'm always here for you guys. And I'll be seeing you guys around for sure. Let me know. Let me know. What's going on for you guys? We are a water theater suite. We books you May. We are hungry today. Love that we actually exist. Thought's book. Quiero ser, el que llena de felicidad, cada espacio de soledad, deja de ser tu luz. Quiero ser, el que llena de felicidad, cada espacio de soledad, deja de ser tu luz. Quiero ser, el que llena de felicidad, cada espacio de soledad, deja de ser tu luz. Quiero ser, el que llena de felicidad, cada espacio de soledad, deja de ser tu luz. Quiero ser, el que llena de felicidad, cada espacio de soledad, deja de ser tu luz. Quiero ser, el que llena de felicidad, cada espacio de soledad, deja de ser tu luz. Quiero ser, el que llena de felicidad, cada espacio de soledad, deja de ser tu luz. Bueno, bueno, mi gente, vamos a lavar, vamos a lavar con toda la energía. Ok, dos o ocho, última escena. En handy, vuelve a la acción. Tenemos esta escena, la tenemos? Ya, 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 ahí viene. Vamos a repetir una vez más, pero yo creo que casi tenemos esta escena. Wow, eres actorazo. No, vamos a repetirla. Te vas a repetirla. ¡Fallo! Que es forever. Pero, forever es... Y esto. Como este está fabrioso. 3, 2, 1, ¡pácil! Está bueno, desde que está en el club. Se va a quedar con unos bloopers. Está mejor que el escenso. ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, va, va! ¡Fusión! Que les va a gustar. Está chévere. Veanla, no se la pierdan. No queremos, no se la pueden perder. ¡Está buena, está buena! Bueno, no los puedo adelantar, más. Mi gente, muy pronto. ¡Forever! Solo en DC Plus. ¡Forever! ¡No se la pierdan! ¡Sigue! ¡Sigue!